Desde que El País de los Domingos regala tres autos, yo los tengo cada uno con sus tickets de autoparque, porque cada uno de estos puede valer un auto y no me gustan. Pero la... caramba, qué contrariedad. Todos los domingos El País regala tres autos cero kilómetro. Con el número de la tapa, usted participa automáticamente. En el sorteo va a realizarse todos los domingos a las 17.30 en Tele12 y escúchelo por Metropolis FM. Este domingo reserve su diario numerado.